Seguimos acompañándote en esta tarde, está Seba Stone con nosotros, ya lo anunciábamos recién. Así que, ¿cómo estás, Seba? Bienvenido. Muy feliz, Mabel, de estar acá nuevamente en tu programa y en este segmento tan querido, ¿no? Por la gente. Por supuesto que sí, y vamos a estar contando, vamos a estar informándole justamente a nuestros televidentes que se vio una capacitación muy linda en el marco del Día del Peluquero, que es el 25 de agosto. Jueves 25, exactamente. Y la verdad que nuestra cuarta edición, feliz, contento. ¿Qué te puedo decir, Mabel? Un beso enorme a toda la presa salteña que hemos hecho posible esto y a la usina cultural, un beso enorme que nos ha podido prestar y colaborar con este lugar. ¿Y qué te puedo decir, Mabel? Más de 300 inscriptos ya en casi 15 días de prensa, ¿no? Mirá qué bueno, fantástico. Ahí está la información. Miren, así se difundió esto, justamente para que la gente pueda acceder. Es absolutamente gratuito, no tiene costo para quien vaya. Seba no cobra absolutamente nada, no se lleva ninguna ganancia. Creo que eso hay que destacarlo porque es una actividad solidaria que Seba la viene haciendo hace cuatro años. Esta es la cuarta edición consecutiva que se lleva adelante de un hecho así, cada vez más grande, convocatorias más grandes, porque obviamente hay mucha gente que quiere participar. Así es, Mabel. Y que por ahí se queda sin el lugar, ¿no? Totalmente. El año pasado estuvimos entre 80 y 90 personas, dimos tres talleres y en esta oportunidad estamos apostando a algo más grande, la usina cultural, más de 300 personas, cuarta edición. ¿Qué te puedo decir, Mabel? Muy contento. Cada vez esto está creciendo mucho más. Les recordamos a la gente que es sin cargo, absolutamente sin cargo. Y la novedad de esto muy lindo que le voy a decir acá en tu programa, que vamos a tener dos empresas que están hace mucho tiempo en Salta. Déjame mandar un saludo a la familia de ACP y de Alquimia, que van a estar poniendo dos estantes y que van a estar regalando al final de la jornada secadores de pelo, máquinas y muchos accesorios para los peluqueros. Cada empresa va a estar regalando 10 premios. Y por supuesto a todos los que sean peluqueros, anotando, inscribiendo, informando. Y seguramente algunas cosas con descuentos van a poder encontrar en este cuarto taller solidario. Bueno, genial. Me encanta. Quienes se quieran informar, quienes quieran tener algún dato, ver si ahí Seba les hace un mínimo lugar, que no sé si quedo, si ya estamos con la capacidad colmada, se contactan a través de las redes sociales. Ahí pueden tener absolutamente toda la información, ¿no? Yo voy a aprovechar, ya que estás, para habilitar la línea de WhatsApp, para que nos manden un mensaje escrito. Por favor, no nos manden audios porque no los podemos escuchar al aire. Para que empiecen a hacer sus consultas, a ver las dudas, aquellas inquietudes que tienen, qué se viene. Te digo que las chunquis fueron una revolución. Hasta los hombres saben cómo se llaman. Me encanta. Las mechas que me hicieron entre vos y Luisito, ese cambio de look. Así que, bueno, aprovecho para agradecerlo, obviamente. Y está bueno que vamos aprendiendo, ¿no? Totalmente. Y que vamos renovando, ¿no? Viste que en un momento las balayas o las californianas es como que pegaron mucho de nombre. Y actualmente, bueno, son las chunquis las que destacan la mirada y le dan esa luz a todo el rostro, ¿no? Mechas chunquis para todos. Que me preguntan, Seba, ¿qué es? Están en la parte frontal, son como dos mechones inspirados en los años 90, pero algo muy sutil y delicado. Que ahora vienen en todos los cobrizos, rojizos, no necesariamente irte al rubio, ¿no? Y por supuesto que para los muchachos por ahí que empiezan a tener canas, ¿por qué no? Un mechón adelante como para aumentar en colores blancos o cenizas, ¿no? Bueno, a tenerlo presente a esto. Obviamente yo estoy peinada por los chicos, voy a aprovechar para mostrar mi look. Está sencillísimo hoy, ¿no? Sencillísimo, Mabel. Nos vimos sencillitas hoy. Con unas botitas, un vestido, a ver, vamos a... No, pero no le damos descanso a Franquito. No, no, lo tenemos a full, me encanta. Mirá qué lindo que queda así esta combinación. Súper sexy, me encantó, Mabel. Queda bárbaro, ¿eh? Como para acompañarte, Seba, como para que sea así en conjunto, ¿no? Con glamour, me encanta esta tarde hermosa. Así que pueden comunicarse a los números del programa, Mabel. Si tienen dudas para barberos, para peluqueros del rubro de la estética en general, pueden llamar y evacuamos las consultas también de peluquería, por supuesto. Bueno, me encanta. Tengo algunas consultitas ya. A ver, a ver. A ver, te voy a empezar a leer. Vamos a buscar acá los mensajitos. Tenemos varios. Les digo que se apuren porque siempre saben que respetamos el orden de llegada en el que ingresan los mensajes, ¿no? Dice, hola chicos, quisiera saber cómo se combate el frizz. ¿Necesito hacerme un shock de queratina, un alisado o qué hago? Tengo el pelo muy poroso. Bien, bueno, primero que nada, shampoo para cabellos porosos. Hay que identificar si también viene acompañado de la grasitud en raíz. Recordemos que la grasitud va a generar porosidad, va a generar que se caiga. Así que a prestar atención para aquellas pieles e incluso cuero cabelludo graso. Por ahí te recomiendo un shampoo para cueros cabelludos grasos y en las puntas una máscara no crema enjuague que sí tenga alguna queratina como para que le quite el frizz. Todo lo que tenga queratina siempre va a venir bien para eliminar todo el frizz y el peso del cabello. Ojo que hay muchas salteñas que tienen rulo y que no lo sabe identificar y que lo asocia con la porosidad. O sea, estaría bueno que asumas tus rulos y dedicarte a hacer un corte para rulo, empezar a estimularlo y también puede ser que se vaya bastante el frizz. Bueno, tengo más consultas por acá. Dice, hola, quisiera saber cómo hago para recuperar mi pelo. Me decoloraron y con la tintura me quedó naranja. ¿Tiene solución? Sí, por supuesto que tiene solución. Por eso está bueno que te vas al salón por una consulta sin turno, sin cargo. Por ahí yo te puedo explicar y recomendarte una buena coloración que la podés hacer en el salón o te la podés hacer en casa. Siempre es bueno charlar con un profesional que te vaya a guiar cuál es tu color de pelo adecuado. Por ahí, si estás en la casa, estás muy encendida y muy anaranjada, te recomiendo el número 6, dos tinturas con agua de 10 volúmenes. Empezá por la parte de atrás, trata de no tocar tanta raíz oscura. Y sí en las partes donde tengas mucho amarillo y naranja. Eso lo que va a hacer es eliminar y por ahí lo va a poner un poco más parejo el tono. Bueno, y acá voy a leer un mensajito más. Dice, soy Juan del Centro. ¿Qué opina Ston del flequillo de la conductora? Porque hay un debate provincial si tengo que usar o no flequillo, si tengo que cortarme o no el pelo. Porque hay quienes tienen consideración de que mi cuello es como bastante estilizado, entonces quieren que se muestre. Que se muestre. Bueno, recordemos que Mabel, vos empezaste con un pelo corto, bastante ondulado y sin flequillo. Claro, tuve años sin flequillo. Años sin flequillo. Bueno, ahora está esta tendencia del fleco que ha venido con todo Mabel, del feminismo a full, de este flequillo bien marcado. Que me encanta porque es como que sale del común, del típico flequillo de la mujer salteña. Recordemos que nuestros antes pasados eran mucho del flequillo, bien marcado, la salteña lo usaba prominente. Y ahora es como que ha vuelto de moda, pero ya está creciendo Mabel. Así que, ¿quién te dice que para dentro de poco que viene el veranito, hagamos un cambiazo? Bueno, vamos a ver qué sucede. Me voy animando. Qué va pasando de acá a unas semanas más, ¿no? Bueno, otra de las consultas dice, hola chicos, quisiera saber cómo ocultar mis canas. Tengo 38 años, pero se me notan. Soy Oscar de Villa Palacios. Bueno, yo te diría, Oscar, que no las tiñas. 38 años. Porque 38 años, estás joven, pero por ahí es como que vos ya las vas viendo y la misma gente te va diciendo, ché, estás canoso, ¿qué pasa? Y vos diciendo, me las tapo. Si la vas a tapar con una coloración que es de tintura, que la encontrás en el súper o en una peluquería, al tiempo vas a tener que volverla a aplicar en raíz y va a tener tendencia al rojizo. Yo te recomiendo que hay un shampoo en la farmacia para hombres que tiene color. Entonces, a medida que vos te vayas lavando, va a ir matizando la cana de una forma muy natural. Lo encontrás en todas las farmacias y, por supuesto, lo que es sudamericana, es que tiene un poquito más. Seguro lo encontrás. Viene en una cajita bastante particular para hombres y creo que vienen en cuatro tonos. Y por ahí escogés el más oscuro y va matizando la cana de una forma muy natural, tipo Pablo Echarri. No te complicas ni con la tintura. Bueno, si queda como Pablo Echarri, que venga. De 10. Que venga algún día al programa. Totalmente. Te invitamos, Oscar. Te invitamos, Oscar. No te tiñas, Oscar. Se va a poner rojizo y vas a entrar en un vicio que no te va a dejar en paz. Con este matizado puedes tirar por lo menos unos 10 años como para no ir a la coloración. Bueno, otra pregunta, mira, relacionada con el tema de la barbería. Dice, chicos, ¿cómo se debe cuidar una barba? ¿Hay que hacer limpiezas faciales? Mira, lo más importante de la barba es que hay que higienizarla casi todo el tiempo, como los dientes. Después de cada comida sí o sí se exfolia. Hay muchos productos para muchachos, para hombres y para barba, que por ahí uno agarra el mismo shampoo de la cabeza, pero con el tiempo lo que vas a notar es que te salen folículos, que te salen granitos debajo de la barba, porque por lo general hay que mantenerla higienizada. No es mucho cuidado, pero sí mantenerla limpia. Por ahí te vas a algún barbería o locales donde vendan productos de peluquería y te asesoras con un exfoliante para el rostro una vez a la semana para sacar y barrer todo en profundidad y algún jabón diario para barba. Cada vez que después te laves los dientes, un poquitito en tu palma de la mano, haces un poco de higiene y jabón y enjuagas. La higiene de la barba es lo más importante. Eso empieza a tomar olor, toma un diferente color. Es muy importante. Incluso, acuérdate que si llevamos mucha comida y por ahí cae, salpica, hay que tenerla siempre higienizada. Después, por ahí el recorte y lo demás puede variar. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, sobre todo para aquellos que quieren mantener un aspecto joven y que no quieren agregarse años, cómo se usa? ¿Cuál es la tendencia o qué te sirve, digamos, en estos casos? Sí, me encanta esa pregunta, Mabel. Me parece que está muy buena. Cuando uno llega a una cierta edad y la tiene canosa y, por ejemplo, tenés 40, 45 y querés que la barba te renueve, la barba ideal es la barba candado. Ya tengas cana o no, pero queda muy sexy, va alrededor de la boca, muy finita y en la parte del mentón un poquito redonda. Esa es la barba sexy que te va a bajar años. Ahora, por ahí si sos un poco más joven, entre 25 y 30 años y querés verte más masculino y unos rasgos más marcados, te dejas ya una barba un poco más larga en todo su esplendor, digamos. Eso te va a sumar más importancia y tal vez te puede dar unos años más que por ahí lo necesitas. Pero si vos querés restarte, la barba candado es ideal para rejuvenecer el rostro. Bueno, escucha, ¿no? Presten atención a lo que estamos diciendo. Hola, chicos. Dice, quisiera saber si tengo que lavarme el pelo todos los días. Se me cae mucho. ¿Será perjudicial esto? Mirá, si tu pelo es graso y vos notas que te lo lavaste. No nos dice si es chica o chico. Si es chico o chico, es igual si vos sentís que lo lavaste a las 9 de la mañana el cabello y son las 2 de la tarde y lo sentís dividido, que está pesado, que la raíz está dividiéndose y está tal vez con alguna pequeña escama, tenés que lavarlo. Si tenés que lavarlo dos veces al día, es fundamental. Cuando uno lo tiene graso, la grasitud va a provocar que se seque, que tenga mucho frizz y que sobre todo empiece a caer. Así que es fundamental, hombres y mujeres, por ahí pasa que la mujer se lava el pelo a la mañana, lo ata mojado y lo suelta a las 2 de la tarde y ya igual ha tomado, es como un efecto invernadero. Va a volverse a ensuciar a la tarde. Lo mejor para eso es shampoo neutro, sin perfume, sin parabeno, sin petróleo. Eso lo encontrás en locales de peluquería, que es lo mejor y que son productos que nosotros trabajamos en el salón. Bueno, otra pregunta relacionada con la caída del pelo, pero más me imagino que con una cuestión hormonal. Dice, hola, fui mamá hace 5 meses y el pelo se me cae muchísimo. Es impresionante cómo me ha disminuido desde el embarazo a esta parte. Esto es muy común, le pasa muchísimo al 99% de las madres. No tengan miedo, es el momento en que tenés que comer bananas y todo lo que tenga proteína. Banana, lenteja, son varios productos que lo pueden encontrar en Google. Poner productos que reforzan el cabello, la palta también son uno de ellos. Que por ahí cuando sos mamá no tenés ese hábito o estás muy pendiente de tu bebé y no te dedicas a tu pelo. Eso va a hacer que se prolongue mucho más con la lactancia la caída de pelo. Cortarlo es uno de los factores fundamentales. Por ahí uno dice, bueno, pero no me lo quiero cortar. Cuando vos estás embarazada no te estás podiendo dedicar al pelo. Es tu momento que hagas esos cambios radicales para que se renueve el pelo y crezca con más fuerza. Bueno, otro de los mensajitos dice, hola, quisiera saber y que me den información, dice, sobre los cursos o talleres que están dictando. Si por favor pueden repetir el día, el lugar y el horario en los que se van a dar. Buenísimo, este es nuestro cuarto taller solidario y lo vamos a hacer en la Usina Cultural en Juramento y España el día jueves 25 de agosto a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Es la jornada completa y se pueden comunicar a mis teléfonos personales 154-65-4132. Y si no, en todas las redes sociales como Sebastián Stone, Facebook, Instagram, TikTok y ahora YouTube. Bueno, ahí está toda la información entonces para que puedan chequearla. Dice, hola, quisiera saber si siempre decolorando el pelo este sufre y se quiebra. Mira, hay muchísimas, primero que nada, hay fuerzas de decoloración. Está la fuerza de decoloración cuando nosotros mezclamos el líquido con el polvo decolorante. Ya tenemos la fuerza más débil que es el agua de 10, el agua de 20, el agua de 30 y hasta el agua de 40 que ya no se la está usando mucho en los salones de peluquería. Si vos querés un platinado vas a necesitar una fuerte fuerza, valga la redundancia, una fuerte fuerza para mezclarla con el polvo decolorante y así poder llegar a los tonos blancos. Ahora, hay decoloraciones suaves como la que te hicimos a vos, Mabel, con agua de 20 volúmenes. Mezclamos el polvo decolorante, eso no va a dañar tanto el cabello, pero no va a llegar a una decoloración de un punto blanco, sino más bien dorados, cobrizos, naranjados, tonos mucho más no llegando al blanco. Si te vas a decolorar y lo querés platinado, sí o sí se va a dañar. Por lo menos un 20%. Recordemos que los químicos son parte del comercio, que una vez que utilices uno vas a tener que utilizar al otro para repararlo, para recuperarlo. Bueno, otra más de un varón en este caso. Dice, soy Maxi, quisiera saber si las barbas también se adaptan a la forma del rostro. Sí, Maxi. Me imagino que debes ser joven y uno tiene mucho que duda que si la barba te va a armar. Por ahí uno tiene como una mandíbula más pequeña, más retraída y en muchos casos la barba te puede llegar a armar. Hay muchos estimulantes de productos para la barba. Esto también lo encontrás en nuestro salón de peluquería o en cualquier lugar donde vendan productos de peluquería. Es un producto que te lo vas a ir poniendo y te va a estimular donde no tengas mucha barba. He conocido casos de gente que tiene muy retraído para atrás el mentón y entonces con una barba va a poder dibujar y trabajar una mandíbula, un mentón mucho más prominente que muchas veces te falta. Bueno, recordá, Seba, por favor, la dirección de la barbería, que es otra de las consultas que me están haciendo. Sí, sí, sí. Para los muchachos estamos en Avenida del Bicentenario, 64, horarios comerciales y nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Stone Barbería, ok. Bueno, acá me preguntan, dice, ¿qué días atiende Seba y si puede recordar el lugar? Sí, yo estoy en Avenida del Bicentenario 376. Estamos martes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 15 horas y la atención es personalizada. Yo, con todo mi equipo y Luis Stone, somos personalizados toda la atención. Bueno, otra consulta que está muy buena también, dice, hola, quisiera saber si me puedo decolorar el pelo. ¿Hago natación todos los días? Si te vas a decolorar el pelo y vas a optar por tonos grisáceos, déjame decirte que la pileta te lo va a lavar por completo y lo vas a tener que estar matizando constantemente. Si te lo vas a decolorar a tonos rubios, que por ahí perdonen un poquito más, pero déjame decirte que todos los químicos que se colocan en las piletas para mantenerlas higienizadas, recordemos que cuando nos metemos a las piletas nos metemos con todo nuestro cuerpo y siempre van a haber químicos para que eliminen bacterias y todo. Eso va a barrer el color, lo va a dejar seco y lo va a estropear por completo. Siempre cuando es virgen pasa esto, imagínate si está tenido o decolorado, lo va a poner en un estado mucho peor. Bueno, tenemos muchísimas más consultas, Seba, pero le recordamos a la gente que te puede seguir en las redes sociales, que ahí puede ver absolutamente todo tu trabajo y que además te puede seguir interiorizando acerca de este taller, que se va a llevar adelante, como les decíamos, el día 25 de agosto en Lucina Cultural. Al mediodía arranca a las 12 y está toda la información nuevamente en pantalla. Yo creo que ya está casi desbordado lo que es el cupo justamente de Lucina Cultural, así que ha sido una jornada exitosa también en ese sentido, un trabajo que se viene haciendo continuamente y como decíamos, Seba le encanta tener estos gestos solidarios y devolverle a la gente, a la comunidad en general, todo lo que la gente también le aportó a su trabajo. Así es, Mabel, y déjame decirte, por si nos consultan, en la primera parte vamos a tener marketing digital, cómo identificar tus ventajas para mostrarles en las redes, que eso es fundamental. En la segunda parte vamos a tener un poco de corte con toda la tendencia 2023 y, por supuesto, algo de colorimetría que me estaban pidiendo siempre y que siempre son las consultas y poder trasladar esto gratuitamente a los colegas. Bueno, expertos en color, obviamente con Luis, así que muchísimas gracias, Seba, como siempre, gracias por acompañarnos, después seguramente vamos a poder compartir alguna de las imágenes de lo que pase la semana que viene en este gran festejo, esta gran devolución que se base hacia toda la comunidad y, bueno, como siempre te decimos, acciones solidarias que tienen a ustedes como beneficiarios para que lo disfruten y para que lo aprovechen, para que sea también una salida laboral. Gracias, Seba, como siempre. Muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quedate ahí y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.